Bienvenidos, esto es lo que se sabe lo último acerca del evento Galileo, conocido como el evento de Carretes Comprometidos en Fortnite. Recordemos de que hace tiempo, tiempo, empezaron las obras en Carretes Comprometidos en la temporada 2, perdón, temporada 2, capítulo 2, no, perdón, temporada 1, capítulo 2, ahí está. Y bueno, realmente lo que se sabe gente es lo siguiente, ¿no? Recordemos que Carretes está actualizando, está poniendo cosas relacionadas con se viene el evento, y ya salieron varias imágenes, varias filtraciones, y la verdad que el evento de Star Wars va a ocurrir el día 14 de diciembre, el día 14, es decir, mañana. Disculpen que saque este video justo faltando 24 horas, pero, a ver, no podía subirlo antes por una cuestión de que no tenía el tiempo. Pero, lo que les voy a decir con respecto al evento de Galileo, el evento de Fortnite, es lo siguiente. Este evento va a estar caracterizado por un trailer, ¿no? O sea, Fortnite nos va a mostrar un trailer acerca de una película, en la cual va a ser relacionado con algo. No sabemos lo que es, todavía no hay filtraciones en sí, pero más o menos lo que uno ve es esto que está en los archivos internos, que esto es lo que ya cambió, y bueno, otras cosas más que, bueno. En fin, lo que les voy a decir, gente, es que este fin de semana, ese evento va a ser a las 7.30 hora española, es decir, a las 3, 3 y media horario argentino, saquen sus respectivas conclusiones. Si ustedes no saben los horarios, si ustedes dicen, uy, ¿a qué hora va a ser en Colombia? ¿a qué hora va a ser en Ecuador? y tal. Vayan a Google, vayan a Google, pongan esto, miren, ahora les muestro, horario España, poner horario España, te dice las 13.07 y vas calculando. Ah, en España son las 13.07, acá en mi país son las 9.07, por ende son 4 horas, y hagan esas deducciones de los horarios, ¿no? Acá tiene más o menos de México, algún que otro horario, pero yo lo que les digo, gente, es lo siguiente, ¿no? Y calculen en sí los horarios a través de Google, ¿sí? Vayan a Google, ponen horario, y les va a salir los horarios respectivos del evento de carretes comprometidos. Este fin de semana va a ser un evento magnífico, con un antes y un después en el juego, porque, bueno, recordemos que Fortnite viene con, sin actualizaciones, a ver, viene con actualizaciones, pero no viene con nueva temporada, no viene con nada nuevo. Entonces, como que más o menos está en deuda con los otros, y lo que uno espera, es de que este fin de semana, con el evento, se abra el puntapié para algo magnífico. O sea, que se abra esto, en el sentido de, no sé, el evento, y empieza una nueva era en Fortnite con nuevas cosas, ¿no? Ya sea, nuevas armas, nuevo diseño, o sea, hay algo que le falta a Fortnite porque ahora mismo está siendo bajado, ¿no? O sea, Fortnite como que no está teniendo tanta aceptación ahora, por no tener actualización, y no sé si está perdiendo millones de dólares por no hacer, viste, temporadas o cosas por el estilo. Entonces, necesita colaboraciones para más o menos sus arcas estar ahí, al nivel. Así que, gente, yo lo que les digo es lo siguiente, vayan a Google, ponen horario de tal país, o sea, horario de España, y van averiguando los horarios. Igual, cuando entran a Fortnite, van a carretes comprometidos, y fíjense que ahí arriba les dice la hora exacta en donde va a ocurrir, ¿no? Y vayan calculando, vayan pensando. Lo que les recomiendo es lo siguiente, antes de ir terminando el video, porque este video va a ser charlando, tranquilo, hablando acerca de lo que va a suceder. Yo lo que les recomiendo, gente, es ir con antelación. Si ustedes van faltando 2-3 minutos, lo que les va a pasar es que no puedan entrar. Yo lo que les digo es, vayan con tiempo. Es decir, si el evento falta media hora, vayan estando en el juego, vayan viendo los modos de juego, vayan viendo, a ver, ya puedo entrar acá, no. Pero cuando falten entre 30 a 15 minutos, vayan fijándose constantemente, y cuando ven el momento oportuno, porque seguramente esto va a ser como un MTL, en el cual todos vamos a ir para carretes, caminando, supongo. Yo lo que les recomiendo, gente, es ir con tiempo, ¿sí? O sea, cuando falte 15-20 minutos y tal. Yo lo estaré grabando en el canal, obviamente. Esto va a salir el día domingo. El día domingo va a salir en mi canal. Y lo que les voy a decir, gente, es lo siguiente, ¿no? Esto va a salir el día domingo, lo voy a editar bien el video, va a estar bueno, va a estar con música, va a estar con animación y va a estar con muchas cosas. Así que por eso, el video va a tener que esperar hasta el domingo. Tampoco quería sacarlo tan apurada en el sentido de, a ver, yo podría ser loco de subirlo del primer instante, pero no tiene sentido, porque quiero tener un contenido bueno, ¿sí? Quiero tener un contenido bueno, así que, gente, no olviden de dejar like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos mañana con un nuevo video. Así que recuerden, mañana el evento de carretes comprometidos. Nos vemos mañana, 19.30 horas, va a ser el mega evento de carretes comprometidos. Así que, vayan a Google, ponen la hora, entran al juego del Fortnite, fíjense la hora, fíjense, hagan chequeos de cuáles horas son en cada país y vayan averiguando correspondientemente a ver si todo sale tal cual bien. Así que, gente, gracias y nos vemos. Chau, chau.